Muy buenos días, buenos días, buenos días, tengan todas y todos bienvenidos a Noticias Barquisimeto a través de Somos Televisión y Somos 93.5 FM. Recordamos, reiteramos que nuestro programa se emite de manera simultánea tanto en radio como en televisión. Por ahí estamos, con dos horas de información a nivel nacional, regional e internacional. Carlos Jiménez en la cámara, Pedro Montilla con nosotros acá en los controles de la 93.5 FM. El amo, dueño y señor de todo lo que sale en la televisión, Keiber Nicolás Montero. Y frente al micrófono, Eli Saúl Sequeri, quien tiene el inmenso placer de saludarles, Daniel Alejandro Rodríguez. Para comenzar, les dejamos nuestro número de contacto, el 0424-529-2888. 0424-529-2888. Es el número de contacto para que usted pueda interactuar con nosotros, pueda allí dejarnos su análisis, el debate y todo lo que esté sucediendo en cada rincón de sus comunidades. Allí puede ser atendido por nosotros en este número contacto. Lo voy a recordar, es el 0424-529-2888. 0424-529-2888. Vamos a iniciar desde ya con el recorrido por nuestro periódico digital, www.noticiasbarquisimeto.com. Y comenzamos con el caso de la joven Marluis Hernández, caso que bueno, ayer tuvo movimiento. Y es que el fiscal del Ministerio Público desestima grave delito contra joven barquisimetana y el acusado solo recibe arresto domiciliario. Ese es el titular de nuestra noticia. La audiencia se llevó a cabo este jueves en los tribunales de violencia contra la mujer del edificio nacional en Barquisimeto. Esta tarde en, esta tarde, decíamos de ayer, porque la nota salía ayer en nuestro periódico digital, en las instalaciones del edificio nacional de Barquisimeto se llevó a cabo la audiencia de presentación sobre el caso de agresión contra la mujer de Julio Mejías, quien el pasado 23 de marzo fue protagonista de un suceso violento en las instalaciones de Nativo Bar, esto ubicado en el Hotel Girajara de Barquisimeto, cuando agredió a la joven Marluis Hernández. Y este se defendió frente a una agresión y presunto abuso sexual sin penetración cometido por el ciudadano. El abogado defensor de la víctima, Juan Carlos Torrialba, atendió en exclusiva a Noticias Barquisimeto al salir de los tribunales de violencia contra la mujer que funcionan en el segundo piso del edificio nacional, ubicado en la plaza de la justicia, notándose sorprendido por la decisión. Abro comillas. Era una audiencia para formalizar la captura por los delitos de abuso sexual sin penetración y violencia física agravada, y el fiscal nacional designado era quien había solicitado esos delitos. Sorprendentemente en la audiencia, el propio fiscal nacional 64 no imputó el delito de abuso sexual sin penetración, sino que solamente ratificó el delito de violencia física agravada. Ahí las circunstancias cambian y la privativa de libertad para el ciudadano desaparece. Esto lo explicó el profesional del derecho. Allí lo estamos viendo en la fotografía, en la pantalla de Somozo de Televisión. Esto fue ayer en horas de la noche, al momento de salir de la audiencia. En este sentido, declaró que la ciudadana juez fue muy objetiva y también se vio sorprendida porque el Ministerio Público no imputó el delito de abuso sexual sin penetración. Vuelvo y abro comillas para leer la cita que expresó el abogado Torrealba. Hay elementos que arrojan que si hubo abuso sexual sin penetración, por haber tocado las partes íntimas de una dama sin su consentimiento. Ella fue afectada y por eso se había dictado la orden de captura a nivel nacional. Entonces eso cambia la circunstancia. El fiscal nacional 64 solicitó presentación periódica y la juez se negó. En consecuencia, la juez dictó detención domiciliaria, que es lo más que podía hacer ella. Estas fueron las declaraciones del abogado Torrealba. El abogado indica que van a continuar con las investigaciones y las gestiones pertinentes. Vamos a sumarnos a la investigación. La víctima, el día de hoy, va a procurar con el Dr. Tarek William Saad, Honorable Fiscal General de la República, quien va a estar presente en Barquisimeto. De momento evaluaremos si vamos a proceder con la apelación correspondiente ante la Corte de Apelaciones o si por el contrario continuamos con la investigación de rigor ante la Fiscalía del Ministerio Público, añadiendo que el detonante de la situación violenta fue el abuso sexual sin penetración. Finalmente señaló que lograron obtener el video de las cámaras de seguridad del restaurante nativo del Hotel Girajara y el mismo fue consignado como prueba en el expediente judicial y fiscal. El video arroja la circunstancia donde hay el tocamiento impropio. Concluyó. Familiares, amigos y la abogada defensora de Julio Mejías se encontraban a las afueras del edificio nacional y se negaron rotundamente a ofrecer declaraciones a Noticias Barquisimeto para ofrecer la versión de los acontecimientos. Ahí está la fotografía de nuestro compañero Daniel Oviedo y Iván Anzola entrevistando en esta ocasión, en esta oportunidad, al abogado Juan Carlos Torrialba. El titular, fiscal del Ministerio Público, desestima delito contra joven Barquisimetana y el acusado solo recibe arresto domiciliario. Ese es el titular en nuestro periódico digital www.noticiasbarquisimeto.com Muy buenos días. Bienvenido. Eli Saúl Zequera. Saludos a toda nuestra querida audiencia que nos acompaña día a día a través de las pantallas de Somos Televisión. Un caso increíble. Hechos de la vida real, donde inclusive esta última a veces supera a la ficción, ¿no? En el ajedrez dicen que no hay mejor defensa que el ataque, ¿no? En este caso no hay mejor defensa que quitarle los cargos. O sea, ¿qué mantequilla ese abogado defensor del señor? Una mantequilla. ¿Por qué? Porque no presentaron los cargos que en un primer momento la Avianzola tenía. ¿Qué mantequilla? Ese sí se supo ganar bien el dinero. O sea, ya lo tenía y se lo quitaron. Claro, recordemos que quien acusa o quien imputa los cargos es un fiscal, es la fiscalía. En este caso, quien quita, según lo que veo, leí en la nota, anoche la leí tres veces, cuatro veces, hacía algunas consultas. Y bueno, lo que se extrae de esta nota es que quien retira el cargo es la propia fiscalía. Es el mismo fiscal, correcto. Es decir, para... Yo no sé si es fiscal, me voy a tirar una de millones y millones. Yo no sé si es fiscal o fiscal. O fiscala. Yo no sé si es fiscal o fiscala, ¿no? Tirándome una aquí de aventurero, ¿no? No sé si es fiscal hombre o fiscal mujer. Pero, Daniel... Estos casos deberían llevarlo a mujeres. ¿Por qué? Claro. Se sensibilizan. Correcto. A veces entre nosotros, entre bomberos, no nos pisamos la manguera. Fíjate, era una audiencia para formalizar la captura por los delitos de abuso sexual sin penetración y violencia física agravada. O sea, ya esos delitos estaban. Estaban, claro. Pues te digo... O sea, ya ellos habían visto y habían dicho, estos son los delitos. ¿Qué vieron después? ¿Otro video? Ay, ¿cómo? Así es que es el mismo. Eso no cambia. Sí, pero de repente en el video apareció un maletín, de repente en el video en las cámaras apareció un bolso. Y podemos cambiar, dice. Y de repente, no, es que esto en el video no lo había visto antes. Y listo, y o sea, puede ser que hayan visto otro video. ¿Hay otro video? No, ¿y cómo? Es uno solo, es eso y ya. Es lo que vieron para determinar... Es como una verdad, que es una sola. Es lo que vieron para determinar abuso sexual sin penetración y violencia física agravada. Entonces, el abogado, el profesional del derecho, como dice la nota, dice que el fiscal designado era quien había solicitado esos delitos. O sea, la misma persona. Por eso lo retiró. Es como el tira y encoge, ¿sabe? Bueno, sorprendentemente, en la audiencia, el propio fiscal nacional, sesenta y cuatro, no imputó el delito de abuso sexual sin penetración, sino que solamente ratificó el delito de violencia física agravada. Tengo varios refranes. Ajá. ¿Pero van con el caso o no? No, no. Porque usted se sale a veces. A veces, si tienen una concepción profunda, si tienen relación. Si lo ves superficialmente, no. Fue un tira y encoge. Lanzó la piedra y escondió la mano. También, claro. Pero creo que este es el principal. Después que mató al tigre, le tuvo miedo al cuero, el fiscal. Porque presenta el cargo. Claro. Y en el momento donde las papas queman, se enfrió. O lo enfriaron. Claro, totalmente. Hablando en términos deportivos, ¿no? De cuando un jugador, tremendo jugador, pero en el momento la chiquita. Es como esos peloteros, Daniel. Daniel, los conocidos como money players, ¿no? Que pueden batear toda la temporada regular. Pero ajá, en los playoff y en la serie mundial, en octubre, hablando de Grandes Ligas. O aquí en enero y febrero. En enero. Donde batean. Este persona no es un money player. En el momento de la chiquitica. No, Elisuel, pero las cosas no pueden ser así. No, no puede ser. Nuestra justicia no puede estar en manos de personas como ese. No, no, pero la fiscalía tuvo que explicar el por qué retira. O sea, él tiene que decir, no, volví a ver el video, lo estaba viendo en blanco y negro, lo empecé a ver a color, en verde fosforescente, y cambió la cuestión. O sea, pero tiene que haber una explicación del por qué se retira el cargo. Porque, ajá, la violencia agravada sí existe. Y ese fue el efecto. Y veámoslo un poco filosófico o físico. Daniel, todo tiene una causa-efecto. Ahí estás castigando el efecto. Que es la violencia agravada. Pero, ¿qué causó el problema? Daniel. La violencia física. Y me provoca decirlo. ¿Qué causó el problema? El abuso sexual sin penetración. Me provoca decirlo en coloquial, Daniel. ¿Lo digo? No, no lo sé. Él también le tiene miedo a hablar del mate, porque el mate se enfría. No, 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 sé. Está como el que retira el cargo. Fíjate ahí. Y es ahí donde las circunstancias cambian y la privativa de libertad para el ciudadano desaparece. Claro, claro. Porque es menor de tantos años, porque las cárceles están full, porque existe el beneficio. Todo eso. Hay elementos que arrojan que sí hubo abuso sexual sin penetración. Los testigos, Daniel. Por haber tocado las partes íntimas de una dama sin su consentimiento. Ella fue afectada y por eso se había dictado la orden de captura a nivel nacional. O sea, pero es que esto es lo increíble. Si ya se había dictado la orden de captura, si ya estaba... Ah, no, pero cambiaron las cosas. Bueno, hoy viene el... ¿Cómo es que dijo Juan Carlos Torreal, el abogado, el honorísimo fiscal general? ¿Será que vieron algo para retirar los cargos? Hoy viene... Hoy viene... Por eso le digo, en el video aparecieron ahí elementos. Daniel, hoy viene el fiscal general Tarek William Saab. ¿Es así? Según la nota, dice que es así. Tiene que venir el fiscal general... A enterarse de estos casos. A enterarse de esto. O sea, por Dios. O sea, ¿qué es eso? A mí me... Por eso es que... Qué pena con la visita. Qué pena con la visita. Bueno, no hay nada que un viajecito no pueda curar. Buen día, ¿por qué sorprende eso? ¿Por qué no sorprende esto ahora? Bueno, eso es normal, vio. Daniel, pero... Eso es de lo que uno se entera. ¿Qué es lo que hemos dicho? Y no es por minimizar el caso. Porque no es la intención minimizarlo con el siguiente comentario. Pero, Daniel, esto es una lágrima en un océano infinito. Una pieza microscópica. Y estoy parafraseando a Cierca Salis en una de las canciones de Caramelos de Cianuro. Una pieza microscópica en una laguna infinita. O sea, esto es apenas algo. Esto es la punta del iceberg. Esto es un caso de miles de casos al año que se presentan. En la justicia de Lara y seguro decenas de miles o de cientos de miles de casos que se presentan en todos los tribunales de nuestro país. Y ya el ciudadano lo ve como normal. ¿Qué policía quedó para garantizar de que se cumpla el régimen de arresto domiciliario o de caza por cárcel? Elisaúl. Ya bastó una patrulla afuera y no salió, no salió. Por favor, Elisaúl. Hay un brillete tecnológico. Ya eso lo hemos hablado. Con GPS. Ya lo hemos hablado, que nada de eso pasa. ¿Cómo que no? No es en Suiza, esto pasó aquí ayer. Ayer pasó esto aquí, eso no fue en Suiza. Pero ¿y quién garantiza o quién vela de que eso se cumpla? Nadie, Elisaúl. No, la gente no puede ser. Imagínate tú. Imagínate tú. ¿Quién garantiza eso? Pero es que yo los veo cuidando chinos, abastos. Bueno, eso sí. ¿No vas a cuidar a un guaro que está en arresto domiciliario? ¿Quién va a cuidar al chino, al árabe, tal, al otro? Yo le digo, no, la policía, los funcionarios de la policía municipal, los funcionarios de la policía tal, yo se los digo, si me pregunta eso. Pero si me está preguntando el otro, yo creo que usted está aquí, como quien dice, mamando gallo. No, no, y aquí estamos hablando serio. Sí, mire que el que mamá gallo va para el hipódromo. Bueno, pero es que usted pareciera que está aquí mamando gallo. ¿Quién se la pasa aquí en el hipódromo? Daniel Oviedo. Ah, bueno. Buenos días, muchachos. Yo como mujer estoy indignada por este caso. Para mí y mi experiencia, como dice mi esposo, exfuncionario, ahí estamos en presencia de un guiso. Como un fiscal con pruebas en la mano desestima la misma. Inaudito. Es como si tú consigas un antisocial en pleno hecho con 100 testigos presenciales y que alegan que fueron robando maltrato por él y de paso armado hasta los dientes, hasta con video. Llega el fiscal y desestime las pruebas. O sea, ¿qué es eso? ¿Debo ir a Caracas y amarrarme frente a la fiscalía para que el fiscal Tarek me atienda? Insólito. Escribe esta persona al 0424-529-288. Ah, no. Usted llega y se amarra en las puertas y la acusan de cualquier cosa. De opositora, de conspiración, de no sé qué. O sea, si en verdad desde hace cuánto aquí alguien no hace eso. Aquí hubo un guaro. Aquí yo lo conozco. ¿Te acuerdas? Creo que él es del norte. Un guaro que una vez se amarró en la catedral. ¿No se acuerda? No, el San Nicolás siempre se amarra. El San Nicolás del Norte, no es que él que se hace amar. Bueno, pero San Nicolás es del norte. Siempre se amarra, fíjate. Buen día, muchachos. Para evitar esos comentarios puestos en la balanza de la justicia, deberían invitar al abogado acusador para entrevistarlo y salir de los comentarios de las redes. Eso es parte del periodismo investigativo. Bueno, pues estamos leyendo las declaraciones que nos dio ayer el abogado de la víctima, Marluís Hernández. Y no te leemos ni te presentamos las declaraciones de la otra parte porque simplemente, a pesar de, salieron fue molesto y no queriendo hablar con nadie. Por eso la nota dice, familiares, amigos y la abogada defensora de Julio Mejías se encontraban a las afueras del edificio nacional y se negaron rotundamente a ofrecer declaraciones a Noticias Barquisimeto para ofrecer versión de los acontecimientos. Entonces, ahí está. Nosotros ayer hicimos un trabajo que aquí simplemente en Venezuela no se hace. Eso de esperar y buscar ambas partes y tal. Pero como siempre, bueno, la otra parte de lo que dijo fue no te permito que me estés grabando. Y bueno, chévere. No se grabó ni se entrevistó. Y ya, nosotros estábamos ahí a las afueras, en la Plaza de la Justicia, haciendo el trabajo. Esperando hasta altas horas de la noche. Porque de paso, esperaron hasta altas horas de la noche. Entre, dirían, ante entre gallos y medianoche. No tanto así, pero sí, por ahí va el dicho. Muy buenos días, estimados compañeros de Somos. Compa, la preliminar, primero se siente el fiscal con la jueza y la abogada defensora. Ya el fiscal había pedido violencia física grabada y abuso sexual sin penetración. No hay que desestimar un manoseo y agresión física. Hay mucha corrupción. Penetraron el sistema de justicia. Donde cada caso ya tiene un precio establecido. Son parte de los mensajes que llegan. A mí, yo leo un mensaje este, a mí me cuesta creer. No sé, cariño. Que la justicia tenga un precio establecido. A mí me cuesta creer eso. Ya está estipulado y todo eso. Para quitarte el cargo, para esto, para lo otro, para aquello. Yo le voy a poner un ejemplo. Pero no lo hagamos ahí, ya va a metar, ya va para tal parte. Yo le voy a poner un ejemplo. Hagamos un ejercicio mental. Yo soy el gobernador del estado Lara. Abro los ojos hoy en la mañana. Y veo y leo esto. Yo diría, pero ¿cómo va a pasar esto en mi estado? Donde el pueblo me eligió para que yo los gobernara. O sea, a alguien llamo, Daniel. Epa, écheme el cuento. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo es la cosa? ¿Ah? ¿Cuántas veces lo hemos dicho aquí? No se interesan por eso. Bueno, pero dígame usted y cuántas veces yo le he preguntado qué legislador usted ha visto en alguno de todos estos casos alarmantes que han pasado en nuestro estado Lara. Porque vaya que han pasado casos que nosotros hemos dado a conocer. Y todos los que no. Pregúnteme, ¿qué legislador ha ido al edificio nacional a conocer de uno de los miles de casos? ¿Tú sabes qué me da pena ajena a mí, Daniel? Y esto lo voy a decir desde lo profundo de mi corazón. Que un legislador tenga que pedir permiso para poder hablar. ¿Cómo es eso? Perdieron la autonomía. ¿Cómo que para poder hablar? O sea, para poder declarar, por ejemplo, sobre este caso. Sí, tienen que pedir permiso. O sea, para él declarar sobre la justicia que... Correcto. Y cuando hablo de legisladores me refiero al Consejo Legislativo del Estado Lara. Así es. Porque la gente... No, los diputados... No, yo soy diputado, hermano. Usted no es diputado. Usted es legislador. No, que yo soy diputada. Hermano, usted no es diputado. Me va a disculpar. Al César, lo que es el César. Legisladores. Diputados son los de la Asamblea Nacional. Y probablemente... Y muchos de ellos son conocidos. Y muchos de ellos hemos compartido actividades. Hemos compartido hasta mesa con algunos de ellos. Y algunas de ellos. Y a muchos de ellos les tengo estima. Y como les tengo estima, probablemente este tipo de comentarios les duela en el alma hasta en el tuétano. Pero a mí me da pena ajena con los legisladores y legisladoras. Y voy a hablar de este Estado, pero es algo que sucede en todos. Que tengan que pedir permiso para poder hablar. Cuando a ustedes los eligió, fue un agente, los elegimos los larenses. Me haría vergüenza que a mí me pongan un micrófono, me pregunten algo tal y no tengo autorización para la autorización de quién. Si al pueblo le dio un mandato. Y lo peor del caso es que muchos de ellos son profesionales del derecho. Totalmente. Que es peor todavía. Totalmente. Pero si tenemos el caso del legislador Jacobo Mármol. Actuó en el caso en contra del licenciado José Israel González y mi persona. Con poderes falsos. Siendo el legislador. Con poderes falsos. Y ahí anda libre. No, no. Está legislando. Por eso. O sea, más que libre. Está legislando. Y él tuvo el poder falso en sus manos. Y eso no es que lo estoy diciendo, echando un cuento. No, no, no. Está comprobado. Comprobado. Por todas las personas que tenían que comprobarlo. Esa es nuestra justicia. Es igual también como hay una abogada que también actuó con este poder falso. No, es imagen de una universidad privada que da comunicación social y derecho y algunas ingenierías y administración en este país. Y ciencias políticas. Y ciencias políticas. Y que queda en la Hernán Garmendia. Entonces, gente con poderes falsos siendo imagen de una universidad. No, ni que me paguen. Incribo yo a mis hijos en una universidad que se presta para este tipo de cosas. Y ella también anda como si nada. ¿Por qué? Porque no han actuado con la legalidad del caso. Son seis meses que han pasado de eso que ya está comprobado. ¿Y qué ha hecho el fiscal superior del Estado Lara? ¿Qué ha hecho el fiscal que tiene el caso? No, es posible que no. Ni siquiera en ese caso han designado un fiscal nacional. No, no es que voy a decir en ese caso. Ni siquiera. Sí, sí. No, porque te voy a decir que en el caso de Marluis trajeron un fiscal nacional y mi lógica indica que ya los fiscales de Lara pierden potestad en ese caso. Pero no lo han designado. No, no. En el caso del poder falso no es ninguno de los dos casos. O sea, porque hay varios abogados que en varios momentos circularon con ese poder falso y que actuaron y que hoy en día están completamente sin ningún tipo de... Han pasado que ya seis meses de que se comprobó fehacientemente que actuaron, o sea, que hubo forjamiento de documentos. Yo la otra vez la conversación con un abogado y le decía hay dos cosas. Una, no sabían que estaban actuando con un poder falso y yo no sé qué es peor, le decía. Si son bien chaimas porque no tienen otra explicación, imagínate cómo yo le pago a un abogado para que me defienda por otras cosas y no se da cuenta que tiene un poder falso en la mano. Tan perpicaces, para no decir otra palabra que se utiliza en el argot del derecho. Son tan perpicaces y no se van a dar cuenta que están actuando bajo... Y si saben que es un poder falso, al final no terminan sabiendo qué es peor. ¿Cuál es peor? Pero usted siempre llama aquí a los abogados que un abogado nos diga qué es peor ante la ley. No, no, ante la ley que sea... Que actuando bajo... Que sabiendo que es un poder falso sigan actuando. Actúe con eso. Es que a mí me cuesta creer que un abogado son de Lara, son de Caudares, son de aquí de Barquisimeto y tienen un poder en Guanarito y otro en Aroa y la otra mujer está en Estados Unidos. O sea, en Aguara. ¿Cuánto dejos de frente tiene esa gente? Por eso es que al final esa teoría de que yo no sabía que era un poder falso para mí termina siendo una falacia. ¿Con qué moral? Yo no entiendo, Daniel, no entiendo. 0424-529-2888 ayer también conversó con nuestro compañero Daniel Oviedo Marluis Hernández al momento de salir de la audiencia. Y para rematar este comentario que nos llegan, Náhuara y ni los colegios, en este caso el colegio de abogados, los sancionan. Ajá. Encubren todas las cosas ilegales que hacen en el colegio, que sea de abogados, médicos, ingenieros, contadores públicos, administradores. Daniel, lo que yo le decía anteayer, si no me equivoco, el tema de la sociedad de cómplices. A veces hasta por inacción. El colegio de abogados por inacción ante estos casos terminan siendo cómplices de la mala praxis en el derecho venezolano, especialmente en el derecho larense. Porque no me hagas decir tú a mí que la junta directiva del colegio de abogados no tiene conocimiento de esto. Y que han hecho absolutamente que han hecho alquilar la piscina del colegio. Eso sí han hecho. ¿Qué han hecho? Alquilar los salones del colegio de abogados. Eso sí han hecho. Pero estos casos que son los verdaderamente sensibles no lo han realizado. Y uno se explica entonces qué fue peor. ¿El remedio o la enfermedad? Son las preguntas que uno se hace en estos casos. ¿O es que no tienen tiempo? Bueno, si no tienen tiempo no sé. Vayan para el Tribunal Supremo de Justicia y díganle no, esta junta directiva que pusieron acá no tenemos tiempo pensaban aquí ponemos esto y nombren a otra gente. Pero no puede ser que haya impunidad en los diferentes gremios profesionales. Aquí me pasaban en estos días antoche me lo pasaban a mi correo un caso del Colegio de Contadores Públicos que también está un caso en el Tribunal Disciplinario y eso no camina Daniel. Está el caso del Consejo de Honor del Bolíbol de la Federación de Bolívar. A mí me preocupa que los tribunales disciplinarios de los colegios los consejos de honor eso nada eso camina. No caminen. Te comentaba que Marluis Hernández había conversado también ayer al salir de la audiencia y nosotros titulamos de la siguiente manera no se me hizo justicia hoy pero no voy a decaer no me voy a doblegar ante manipulaciones ni ante la corrupción voy de frente con mi caso porque yo quiero justicia iré hasta la última instancia señaló Hernández este jueves se desarrolló en las instalaciones del edificio nacional de Barquisimeto específicamente en el tribunal de violencia contra la mujer la audiencia de presentación de Julio Mejías quien agredió en nativo bar del hotel Girajara a la joven Marluis Hernández causándole herida de relevancia en su rostro ante esto la juez decidió otorgar arresto domiciliario al ciudadano por el delito de violencia agravada abro comillas no se me hizo justicia hoy pero no voy a decaer fueron las primeras palabras de la joven al salir del edificio nacional junto a su abogado Juan Carlos Torrealba no me voy a doblegar ante manipulaciones ni chantajes yo voy de frente con mi caso porque yo quiero justicia iré hasta la última instancia señaló Hernández de este modo contó nuevamente los minutos de angustia en el lugar de los acontecimientos donde se encontraba con dos amigas compartiendo la noche del pasado 23 de marzo ella dice allí como lo relata la nota que estaban sentadas en una mesa al lado de él él andaba acompañado por una mujer y un amigo se nos acercó a saludar cuando mi amigo se acerca él se sintió en confianza y también se nos acercó él le empieza a sacar conversación con respecto a los senos a mi amiga Elena se voltea y le habla a mi otra amiga sobre el mismo tema hasta que se voltea y me dice a mí que no tengo senos y que cuando me operaba yo lo ignoro y en eso él me presiona los senos y me dice que no tengo senos es parte del relato que allí contaba la joven Marluis Hernández al momento de de recordar e informar lo que había sucedido con respecto al caso de la inoperancia de la fiscalía en Lara la víctima señala que se tuvo que dirigir a Caracas allá la asesoraron conseguí más apoyo y agilizaron más el caso allá en Caracas que aquí aunado a esto me terminé de pronunciar en las redes porque no veía movimiento con eso logré que se hiciera experticia de mi caso y conseguí la orden de apreciación aquí lo hemos analizado hizo las cosas de manera correcta hizo las cosas de manera correcta denunció primero en los organismos competentes esperó un tiempo a consideración de ella prudencial se dio cuenta que no había respuesta no había avance en su caso y bueno luego decidió dar el paso de anunciarlo a través de los medios de comunicación en este caso a través de noticias barquisimeto y por eso Daniel todos los días viene gente a la sede del canal a plantear diferentes casos de violencia de género y de abuso sexual imagínense cuántos casos aún no están por llegar acá a noticias barquisimeto de que hay la gente percibe o hay una sensación importante de impunidad en nuestra justicia venezolana quien se encontraba con familiares y amigos a las afueras del edificio nacional pero se negaron a emitir cualquier tipo de declaraciones y en ese momento uno de los funcionarios presentes en el lugar quien fue aupado por una de las acompañantes de Mejías según la información por la abogada Mejías exigió al reportero gráfico Iván Anzola apagar la cámara intentando negar el derecho a recibir información del denunciado acostúmbrense y empiecen a querer a Somos Televisión porque allá vamos a estar vamos a estar allá vamos a seguir los casos muy de cerca más allá de todo lo que pueda suceder y todo lo que ustedes puedan estar viviendo con la justicia venezolana nosotros vamos a hacer la voz de los que no pueden tenerla en la justicia de nuestro país esto no termina acá ni este ni los demás casos nosotros vamos a seguir investigando vamos a seguir estando presente para todos y así como buscamos ayer a la otra parte a la parte de Julio Mejías y ellos no quisieron se negaron se molestaron así tenemos el micrófono abierto para todos ¿tiene algún otro comentario Elisor? no como lo veía allí en el teléfono vamos al corte no lo que lo que iba a decir era que se nos vino el corte para tener el invitado vamos al corte vamos al corte ya regresamos con mucho más de Noticias Barquisimeto 0424 529 2888 de Noticias Barrios y de Noticias Barrios Estamos de vuelta con más de su programa Noticias Barquisimeto a través de las pantallas de Somos Televisión de manera simultánea para la romántica de Barquisimeto Somos 93.5 FM y para el mundo entero a través de nuestra señal en streaming Estamos acá, recuerden que pueden interactuar a través del 0424 529 2888 para el centro occidente del país Atención a quienes nos están escuchando y viendo porque tenemos un invitado muy especial de manera vía telefónica Él es el candidato presidencial Benjamín Rauseo El hijo de Albertina Lo tenemos acá en Noticias Barquisimeto Bienvenido Benjamín, a esta tu casa Somos Televisión Buen día a toda la familia de Somos Y a todo el pueblo de Lara Sí, bueno, tenemos un pequeño detalle allí con la señal Estoy junto a mi compañero Daniel Alejandro Rodríguez Quien le habla, él y Saúl Sequera Mucha gente creerá que usted no es Benjamín Rauseo Que le estamos tomando el pelo a nuestra audiencia Porque la gente quizás está sorprendida ¿Cómo comprueba usted vía telefónica que es Benjamín Rauseo el candidato presidencial Bueno, para todos mis amigos Benjamín Rauseo Bueno, para todos mis amigos Benjamín Rauseo Ahora sí Fui durante 40 años intérprete del Conde de Huétaro Conozco la rueda sur Me he comido perro caliente que es el líder Al chante flow de la carrucha Y los amigos que tengo de allá del Cerrito Blanco Benjamín, bienvenido ¿Cómo ha ido en este inicio desde que se decidió a seguir adelante en esta carrera por la presidencia de la República El próximo 28 de julio? Y lo pregunto porque siempre lo que dicen es Que se retire, que apoye al otro, que porque sigue, que también se convirtió en un alacrán Que no lo queremos Me imagino que de eso se encuentra en todas partes, Benjamín Sí, bueno, primero que todo Gracias por la oportunidad para aclarar que nunca me he retirado Sí me retiré de la primaria Porque la primaria se convirtió en una primaria muy pequeña Entre tarjetas y cúpulas de partidos tradicionales Y como yo no pertenezco a ninguno de los dos bandos de confrontación Yo decidí salirme de la primaria porque Se iba a hacer primero con el CNE Y luego lo hicieron de manera privada Y muy pequeña la participación De manera que la gente De los barrios como el Tostado Los sectores como el Tostado No iban a participar en esa primaria Y yo decidí que ellos buscaran su candidato Pero yo seguí trabajando, seguí en los barrios Escuchando a la gente, escuchando a los sectores Para poder formar mi propuesta de gobierno Que en este momento Cuando salimos ya desde el barrio La Vega En Caracas Un barrio muy simbólico Muy significativo para nosotros Es como un mensaje Que es un mensaje que manda el barrio El pueblo, la Venezuela profunda Que merece ser escuchada Y ya estoy en la pelea Y salimos, gracias a Dios Con un sólido tercer lugar Entonces, a los que me dicen Que me retire, pero escúchenme primero El pueblo venezolano tiene derecho A escuchar, a tener alternativas Tiene derecho a escuchar Cuáles son los planes que tienen sus candidatos Y después, en julio El venezolano va a tomar su decisión Lo que no podemos es dejar a Venezuela Es una alternativa Porque en 70 días, poco más que queda De campaña, para la elección Pueden pasar muchas cosas Ahorita yo voy de tercero Pero en las próximas mediciones Puedo acercarme al segundo Puedo pasar al segundo y pasar al primero Lo que estamos viendo hoy Es una fotografía de ayer Vamos a esperar cómo se desarrollan los números La gente está escuchando Yo les estoy hablando Desde mi corazón Les hablo desde el barrio Y la gracia La gracia que tiene Esta candidatura Que ya la gente conoce al Conde Y con el Conde Van a conocer a Benjamín Benjamín, en otras entrevistas En otras declaraciones Has utilizado una palabra Que se ha acuñado Has dicho en varias oportunidades Hay que pasar la página Y eso en algún sector Radical Vamos a llamarlo así No cala Porque quizás Puedan llegar a confundir Esto de pasar la página Con que haya una impunidad En el país ¿Qué tú puedes decirle A estas personas Que piensan Que tú al decir Pasar la página Va a haber un perdón general? Fíjate tú que cuando Iniciaste tu intervención En ese momento Cuando hablaste de pasar la página Hablaste de un sector Radical Yo no le estoy hablando Al radical Yo le estoy hablando Al venezolano Promedio A ese 80% Que ya no quiere pelea Quiere reconciliación Decir pasar la página Es para escribir Un nuevo capítulo En la historia Ni presente Ni pasado Futuro Vamos a pasar la página Para construir Una nueva Venezuela Cuando yo hablo De pasar la página Nunca dice Impunidad Yo hablo En justicia En perdón En juicio El que tenga deuda Debe pagar Pero lo que tú no puedes Confrontar de una vez Al país O sea Tú vas a cambiar 25 años 25 años de confrontación Por 6 años Más de confrontación Entonces Ahí el 28 de julio Los venezolanos Vamos a tener La oportunidad De dirimir Nuestras diferencias Entre nosotros mismos En la zona En ese acto electoral Que va a ser Masivo El que quiera Una alternativa De confrontación Odio Revancha Y bueno Una cartería de brujas Ahí tienen A un proyecto Y tienen A sus candidatos El que quiera Seguir Con lo que está Y está contento Con lo que está Haciendo el gobierno Y tiene 6 años Más de ese gobierno Ahí tiene esa Pero yo lo que estoy Ofreciendo Es la calle Del medio Pasar la página Y encontrarnos Todos los venezolanos En un solo punto El progreso De Venezuela Benjamín Cuando hablas De eso ¿Te niegas A poder hablar Con ese Ese sector Radical? Yo le hablo Lo que pasa Es que no me quieren Escuchar Me quieren Indistir Y cuando dices Que le hablas Le hablas Al electorado Le hablas Al que va a votar O le hablas También a esos Dirigentes políticos Que han mostrado Una cara radical Frente a la política En nuestro país Yo no me niego A hablar Con los radicales No me niego A hablar Con los dirigentes Simplemente Ellos no me quieren Escuchar Ellos tienen Una sola verdad Y es la de ellos Y eso no es así Ahí hay un pueblo Que está esperando Que le hablen Que le digan Que vamos a hacer Porque si tú Cortas todas las cabezas Que tú quieras Métes precios A todo lo que tú quieras Al otro día Mejora la electricidad Mejora el empleo Mejora la inversión Extranjera Mejoran Las inversiones Internacionales Y de extranjera Este no es el discurso Que nosotros estamos Veniendo Nosotros estamos Veniendo Un discurso Que yo escuché En la Venezuela Profunda En esta Venezuela Que quiere un cambio Porque al final La gente ya no quiere Más pelea La gente lo que quiere Es que su salario Le rinda Que tengamos Que tengamos una educación Como la que yo propongo Bilingüe Con una educación Bachillerato Proyectivo Que los muchachos Vayan a la escuela Y se sientan agradados Con sus planteles Y que tengan Sus comidas Aseguradas La gente quiere Que pasa La página De la Contrastación Para que haya Atención Médica Directa Incluyendo Una innovación Que estoy proponiendo Yo En la telemedicina A nivel nacional Por regiones Estamos proponiendo También Pasar la página Para que a los empresarios En vez de ponerle Más impuestos Eliminar los impuestos Y una reforma profunda A nivel tributario Porque yo quiero Que el IVA Vuelva Al 12% E irlo bajando A medida que Lo vayamos mejorando El IVA Debe estar en 12% Porque el IVA Lo está pagando Todos los venezolanos Evitar el impuesto A las grandes transacciones Que se ha transformado Que si tú pagas Un café Con un dólar Se cobran Grandes transacciones Y parte del IVA Debe quedarse En los municipios Y en las regiones Para que los alcaldes Y gobernadores Junto a su comunidad Administren este presupuesto Tú has planteado Un 30% En el municipio Y un 30% En el estado De ese impuesto Al valor agregado Sí De lo que se recobre En cada municipio Se suma A todo el estado A los municipios Del estado Pero eso no es Para gasto común Y corriente Sino que para Proyectos En orden de lógica Y prioridad Que tengan las comunidades No es que ellos Lo van a disponer Los alcaldes Como les da la gana De que se acercan Con las comunidades Para eso es necesario Despolitizar Los consejos comunales Que son una fuerza Actualmente Y hay que empoderarlo Pero en beneficio De la colectividad Y las comunidades No a beneficio De un partido Aquí empieza la audiencia Aquí nuestra audiencia Noticia Barquisimeto Hace las preguntas También Es una audiencia Muy inteligente Por acá nos dicen Doctor Raúceo ¿Cuál es su plan De gobierno Para promover Las inversiones Extranjeras En Venezuela? ¿Y cuál es Su visión Política En relación Al aspecto Militar En nuestro país? Pero vamos De hecho La parte militar Mi relación Con la fuerza armada Va a ser Apegada Estrictamente A lo que dicta La constitución Los militares Tienen una función Y el presidente El poder ejecutivo Tiene otra función Porque si siento Que la fuerza armada Debe ser Modernizada Y atender A cada uno De sus miembros Desde el soldado Al suboficial Y los oficial medios Porque esa gente Tiene familia Los guardias nacionales Los soldados Todos tienen En familia Y son venezolanos Como todos nosotros Cuando tú me hablas De qué vamos a hacer Para atraer La inversión extranjera Hay un detalle Que el 28 de julio Debe ser reconocido El resultado Sea de quien sea No solamente Reconocido Por lo que estamos Adentro del país Por eso He mandado Un documento A todos los demás Candidatos Un cambio Para Venezuela En paz ¿Por qué? Porque debemos Reconocer Al mandatario Que dicte El pueblo Venezolano Después de todos Estos candidatos Que están paseando Por Venezuela Debe salir Un gobernante Que sea reconocido Por todos Y se elimine Esa duda Que hay Si es legítimo O no Es legítimo Nosotros tenemos Mucho dinero Congelado Por ese problema En la medida Que tengamos Un gobierno Legítimamente Reconocido Por todos Van a venir Las inversiones Porque va a haber Un estado De derecho Al venir Las inversiones Llega El empleo Bien remunerado Buenos salarios Para los trabajadores Y el ingreso De las familias Se fortalece Porque eso Lo que quiere Venezuela Es que Que la mensualidad Llegue a la mensualidad No que llegue A la primera semana O a los 10 días Eso es lo que está Pidiendo la gente Tenemos más de 2 millones De microempresarios Esperando Una oportunidad De crédito El estado Debe hacer Alianzas Con la banca Privada Son los que saben De crédito Para darle Una mano Y que vuelva El crédito Para los venezolanos Que puedan comprar Casas Que puedan comprar Carros Y que puedan Emprender Eso es lo que quiere El venezolano Benjamín Yo aquí En el programa Lo hemos dicho En cada uno De los análisis Que realizamos A través De este espacio Donde Yo Yo he afirmado Que eso puede pasar Pero no pasará Al momento De hacer un cambio Es decir ¿Cuánto crees tú Que se tenga Que esperar Para que Venezuela Pueda ver un cambio En cuanto a la economía? Mira El primer cambio Que va a haber El 29 Es que Es que Es que Es que El primer paso De una esperanza Que tienen Todos los venezolanos Eso no es tan difícil Tenemos Dinero represado En En Londres Tenemos dinero Represado Por esta condición Que te hablé anteriormente Tenemos Los accesos A los créditos Internacionales Como el Banco Interamericano De Desarrollo El Fondo Monetario Internacional Tenemos Mucho dinero Para arrancar Y este dinero En nuestro proyecto Está destinado Está destinado El 30% A recuperar El aparato Productivo A recuperarlo En nuestro sistema De energía eléctrica Recuperar Nuestro sistema De servicio De agua Y un 30% Directo Atender Una emergencia Social Yo lo he llamado Una emergencia Social Porque nuestros Hermanos Se están muriendo De hambre Se están muriendo En los hospitales Y esa gente Hay que atenderla Lejos de eliminar Las misiones Hay que fortalecerla Las misiones Aquí se llama Misiones Pero eso a nivel mundial Se llaman subsidios Subsidios A la clase Más necesitada No podemos Pretender Que se va a activar El aparato Productivo Si no atendemos También la parte social Esos venezolanos Que están en cada barrio Ellos claman Una oportunidad Primero que todo Y segundo Mientras se acomode La situación Ellos quieren tener Respuestas en salud Seguridad personal Y alimentación Y a eso que vamos Lo que vamos a hacer Es que Esas llamadas Misiones O subsidios No van a depender Ni van a ser Objetos Para manipular A la gente Las misiones O subsidios Deben llegar A todo el que lo necesite Y que eso sirva De chantaje social Por un voto O una actividad Política Benjamín Ahorita que Mencionas Y obviamente Tienes estudios En derecho Maestría Doctorado Postdoctorado Etcétera Pero la gente La gente que nos Está escuchando Ahorita Que quizás Dice Wow Pero Verdaderamente Esta es la persona Que nosotros Conocíamos Le da el tiempo Benjamín Rauseo Para transformar Esa realidad De que la gente Lo conocía Como el conde Del guacharo Sobre todo Porque he escuchado Que algunas De mis amistades O conocidos Dicen Yo estoy con el conde Pero con Benjamín No Eso tiene Una razón Durante 40 años Interpreté A un personaje Y lo que pasa Es que El personaje Se metió Tanto En la gente Muchachos Como ustedes Han crecido Escuchando Al conde El guacharo Al triste Viajaban Las carreteras Con los quemaditos Claro Uno compraba Los cd del conde Y me gustaba Escuchaba Viajando De aquí Para Caracas Escuchando Un cd tuyo Claro Y entonces Una de las cosas Más importantes Es que ya Conocen Al conde El guacharo Y suena Yo no veo A esta persona Que están Con el conde Pero con Benjamín Que está haciendo La propuesta Muy profunda De cambios En el país Es Benjamín Reuseo El actor El profesional El empresario Yo le agradezco Mucho al conde El guacharo La oportunidad De hacer Que yo conociera A toda Venezuela Que conociera Tantos hermanos Pero ahora Les pido Que escuchen A Benjamín Reuseo Y no se dejen Llevar Analicen Las propuestas Antes de emitir Un juicio Una de las cosas Que me dijo El conde El guacharo Cuando me separé De él Hace un año Exactamente Cuando volvieron El hábito Del conde El guacharo Para esta misión Que me puso Dios Es que Él me dijo Si vas a hacer Esto No le falla A Venezuela Porque Un hombre Que ha hecho Reír Durante 40 años A varias generaciones No puede venir Con malas intenciones Y eso es lo que Yo le digo A ustedes Los que me están Escuchando Escuchen A Benjamín Reuseo Lea mis planteamientos Que solo buscan La grandeza Y el orgullo De ser venezolano Y como no soy No es que De verdad No tengo experiencia Política Pero cuando me dicen Es que él no es político O no tiene experiencia Política Lo que están diciendo Es que nunca He vivido De la política Hay gente Que tiene más de 30, 40 años Muy buena Experiencia política Pero que no ha hecho Más nada Sino vivir De la política Yo vengo De la empresa privada Convertí el humor En fuentes de trabajo Ahí mismo En Lara En Quíbor Una de las inversiones Más grandes Que se hizo Entre 2008 Y el 2009 Fue el señor De los alineos Un hombre Que pensara Solo en dinero No reinvierte Lo que se gana En un parque turístico Como el Cusino O sea El que quiera El que quiera Desmeritar eso Lo puede hacer Pero en realidad No tiene razón Tú has mencionado Que no colgaste El hábito Sino que colgaste El sombrero de cogollo Bueno El sombrero de cogollo Que es el único cogollo Que maneja mi candidatura El sombrero de cogollo Del conde Y el conde Me está apoyando Y Benjamín Reuseo Cuando la gente Va al barrio Ve a Benjamín Pero Yo escucho al barrio Y ellos escuchan A Benjamín Reuseo Y una de las ventajas De nacer Y criarse Nacer en un pueblito Y me crié en un barrio Es que conozco La realidad del pueblo La realidad del único Del agricultor Conozco La realidad del barrio Sé El lenguaje del barrio Y me he quedado Sorprendido De la energía Que hay En el barrio Cada vez que voy al barrio Me nutro Por eso te hablo Del Cerrito Blanco De La Ruega Del Tostado Tengo amigos En todas partes No es por el conde Sino porque Me han conocido El primer fan De las chicharrones De Guavina En Arenales Soy yo Yo sí conozco Venezuela Y por eso sé Cómo piensan En este caso Benjamín Tú siempre te hiciste Acompañar En tu personaje Del conde Con la filarmónica De Musipán Siempre fue Obviamente Tu acompañante Pero ¿Quién acompaña A Benjamín Rauseo En hacer Su plan de gobierno En construir Su narrativa En construir Su perfil Como candidato? Bueno Cuando yo Yo siempre me acostumbraba A trabajar Con los mejores De hecho En la filarmónica De Musipán El que menos Menos Tenía tiempo Trabando conmigo Es un muchacho Que vive allí En Cabudares O sea Carlos Jiménez Uno de los mejores Músicos de Venezuela Y Él duró conmigo Mientras tuvo Este proceso Veinte años O sea que Yo me busco Siempre lo mejor En este caso Estoy Ya identificamos Los problemas Tenemos las soluciones Y vamos a buscar A los mejores Para gobernar ¿Qué es lo bueno De no tener Pactos políticos? Si se dan cuenta En el tarjetón Está el partido Confederación Nacional Democrática Condo Y estoy solo En el tarjetón Y eso Lo que le quiere decir A la gente Es que yo no llego Ahí Con componendas Políticas Ni pactos Yo quiero gobernar Con los mejores Estén Donde estén Y el único requisito Que les pido es Que sean honestos Que sean capaces Y que no Y que no tengan La mínima intención De robar Porque en nuestro gobierno Habrá una lucha Frontal A los delincuentes Corruptos Porque cada vez Que un corrupto Se roba algo Del Estado Le están robando La comida A un niño En una escuela Le están robando Una medicina A nuestros jubilados A nuestros jubilados A nuestra gente A las mujeres venezolanas Que a medianoche Tienen que salir A buscar ayuda Para curar a su hijo Y no tienen Eso La corrupción Va a tener en nosotros Un gran enemigo Por eso que vamos a buscar A los mejores Vengan de donde Vengan Independientemente De su ideología La ideología La dejan A su partido Pero en el gobierno Tienen que trabajar Como profesionales Benjamín Mencionaste Que estás solo En el tarjetón Con el partido Confederación Nacional Democrática Conde Pero es que Tus aliados Como Juan Barreto Del partido Redes En algún momento Denunciaron O hicieron público Que tú luchaste Solamente Con el CNE Para que nada más El Conde Y no luchaste Por tus partidos Aliados Y por eso Dejaron de apoyarte Bueno yo no manejo El CNE Yo cumplí con todos Los requisitos Yo desconozco Cuáles requisitos Le faltaron A los demás partidos Pero bueno Ya eso es parte Del pasado Estamos en el tarjetón Y aquí al principio Se sumó Mucha gente Unos se han ido Unos se han quedado Pero lo que pasa Es que la noticia Que sale Es el que se va Y por eso Por eso le estoy preguntando ¿Cómo quedaron Esas relaciones Con Juan Barreto Del partido Redes? No yo con toda la gente Que me acompañó En su momento Tenemos la mejor relación Como persona Lo respeto mucho Admiro La capacidad Política Que tienen ellos Pero lo que yo no puedo Es cambiar Mi proyecto Mi forma de pensar Porque se sume Un dirigente Cada dirigente Quiere que el candidato Actúe Como él quiere Cada partido Quiere que uno asuma La posición Que ellos tienen Este es un proyecto Totalmente independiente Y con una Estricta base Ferencial Yo le agradezco A todos los que Estuvieron Y ahora le agradezco Mucho más A todos los que Se están sumando De hecho Hoy a las 2 de la tarde Se conforma Ya porque a partir de hoy Se juramentan Todos los comandos A nivel nacional Con los que quedaron Yo respeto A los que se fueron Por ideología Yo soy un hombre De una apertura Económica Ni socialismo Ni comunismo Productivismo Y eso es lo que yo Voy a estar llevando En toda mi campaña Yo no voy con Ideología Respecto a los que Se fueron Por ideología Porque no estoy De acuerdo Con mi estrategia De campaña Y por los que Se fueron Por dinero También respeto Y comprendo Sus necesidades Pero este partido Sigue para adelante El juego Apenas comienza Estamos en un Sólido Tercer lugar Subiendo Ya las encuestas Están hablando Próximamente Van a ver los números Y van a ver Tres candidatos Dando la pelea El señor Maduro El señor El mundo Y el señor Rauseo Que lo acompaña Más que un partido Un voluntariado El mundo Rauseo Y los demás Los demás Están haciendo Su lucha Respeto Su trabajo Pero yo estoy Hablando Es del movimiento De nosotros Que va creciendo De ladrillo A ladrillo Nosotros no queremos Un crecimiento Grande Sino uno Exponencial Que vaya poco a poco Porque es más sólido Lo bueno De todo este terremoto Que está pasando Es que se están quedando Conmigo Los que de verdad Coinciden Con mi pensamiento Y no con lo que Están pensando En las próximas elecciones Porque Los que no somos De la política Pensamos En generaciones Los políticos tradicionales Piensan En elecciones Yo pienso En la nueva generación De venezolanos Pienso en la nueva generación Que va a crecer En Venezuela Con el aporte De todos los venezolanos Que van a volver Porque esa preparación Que tienen ellos Que se están preparando allá Ellos van a volver A reconstruir esta patria Capriles ayer Se reconocía Entre todos los candidatos De oposición Como uno de los que Él podía reconocer Él decía Que Benjamín Y Enrique Márquez Eran los únicos Dos candidatos Que él sacaba ¿Qué tienes que decir Al respecto? Y Hacía el llamado Para que te unieras A Edmundo González Bueno Enrique Capriles Lo conozco más Por televisión Y todo Nos vimos una vez Cuando era Alcalde de Baruta No tenemos una amistad Respeto su punto de vista Pero Tanto a Capriles Como a todos los demás Que están diciendo Que me unan Les pido Por favor Escuchen Mi planteamiento Como te dije Al principio Hoy tenemos Una fotografía Con tres posiciones Cuatro posiciones Cinco posiciones Vamos a esperar Cómo se desarrolla Todo esto Ahora mi pregunta Todos me piden Que me una Empezando la campaña Porque los números Me ponen de terceros Mi pregunta es Si mi candidatura Mejora Y su posición La plataforma Unitaria Incluyendo el señor Capriles Estaría dispuesto A apoyarme a mí Esta es la pregunta Porque siempre Tiran El bote Para el negrito Para el hijo De Albertina Pero Y si la cosa Cambia Ahora Cuando lleguemos A ese punto Al dieciocho De julio Ahí veremos Si cruzamos ese punto Lo que si puede estar Claro Y eso Les doy mi palabra Que por mí No se va a caer Un proyecto de cambio Si los números No dan No dan Pero que sean Los venezolanos Los que me digan Mira los números No te dan Tienes que tomar Una decisión Y voy a tomar Una decisión Pero quiero que estén claro Que por mí No se va a perder Una gran oportunidad De cambio ¿Qué es lo que tiene la gente? Un cambio Pero un cambio en paz Un cambio que uno Yo no quiero persecuciones políticas Del presidente que viene No puede haber persecuciones políticas Persecuciones por pensar distinto Tiene que comenzar por un Un reencuentro que comienza con la libertad De todos los presos políticos Y que vuelvan todos los que piensan distinto Al gobierno que gana Benjamín Dicen Siempre han dicho Que a todos los candidatos presidenciales Pierdan o no Los números siempre le dan Pero Los políticos Lo han dicho No tengo Esta experiencia política Y si algo tenemos nosotros En la empresa privada Es que conocemos los números Y las estadísticas no mienten Si me dan Si me dan Me dan Y lo demás Tienen que admitirlo Si no me dan No me dan Yo soy un hombre Pragmático En el 2006 Los números no te dieron Cuando fuiste candidato presidencial En esa campaña De Hugo Chávez Y Manuel Rosales ¿No? En ese momento Mandaste a la gente A votar piedra Porque bueno Era un partido En el nombre Del movimiento En ese momento Te retiras Sin embargo A la gente Que te seguía A tu electorado Le diste Si no me equivoco Carta abierta Para que tomaran Su decisión Y luego Fuiste candidato A la gobernación De Anzuategui Volviste a quedar En ese sólido Tercer lugar Que menciona Pero 18 años Después de ese 2006 Y 16 años De esa derrota En la gobernación De Anzuategui ¿Qué ha aprendido Benjamín Rauseo Y qué ha evolucionado Para cambiar Esa realidad De 2006 Y 2008 Como candidato Lo bueno Que tiene el ser humano Que tiene la posibilidad De cambiar Y reflexionar En ese momento En el 2006 No me parecían Ninguna de las dos Opciones Viables Para la Venezuela Era una Venezuela Totalmente polarizada En la gobernación También Los mismos partidos Me trancaron Para que yo No avanzara El problema Que se me presentó Siempre Que no pertenezco A las cúpulas Pero hoy en día Hay un movimiento Independiente Que se nota En más del 70 75% De los venezolanos Que quieren ver Otras opciones Están cansados De la misma pelea De la misma confrontación Por eso En esta oportunidad Los venezolanos Tienen chance De escoger Entre tres Y yo de verdad Que le pido A los candidatos Que salgan a hacer Su campaña Para que la gente Lo conozca Que no se unan De una vez Que salgan adelante Y bueno Y estamos aquí En la misma lucha Para reunificar Al país Esta es la oferta Que tenemos Reunificación Y una nueva Venezuela Y como no soy Hombre de experiencia Política No me voy a comprometer A volver a la Venezuela Que teníamos Me comprometo Más bien A llamar a los mejores Para construir Una nueva Y para no repetir Los errores La noticia En estos días O hace algunos días Sobre Benjamín Rauseo O sobre Su partido político Fue una renuncia Masiva Pero luego Salían otras Informaciones Donde tú Desmentías Tal afirmación Es así No es así ¿Qué pasó Con esto De la renuncia Masiva De estos dirigentes Del Conde? No ha habido Renuncia masiva De hecho Esta tarde A los dos En el estado Lara Se juramenta El comando De campaña Que puede ir un líder Y yo lo respeto Pero él no se lleva A la gente Se va a él Por cuestiones económicas Por cuestiones de Divinoría Y de estrategia Pero ahí está la gente Y eso se va a demostrar Esta tarde a las cuatro Cuando se juramente En Marina También Se está juramentando El comando Y aquí A partir de hoy En todos los estados Están conformándose Los comandos Y estrategia Va de acuerdo A nuestro bolsillo No tenemos los millones Pero si los corazones La gente que está Conmigo aquí Está conmigo Porque quiere Cambio Y va más allá De la potencia Política O expectativas Económicas Para finalizar Esta entrevista Benjamín Por acá Alberto Peña Por ejemplo De Tamaca Hace varias preguntas Una de ellas Es que si estás A favor De la privatización De PDVSA ¿Qué opinas Sobre eso? Y obviamente También preguntan Por la incorporación De Venezuela A los BRICS Lo de PDVSA El patrimonio ¿Con qué estoy de acuerdo yo? Vender todas esas empresas Que no tienen nada que ver Con el funcionamiento Del estado Eso le quita Una carga laborada Al estado Y encima Permite que el estado Se concentre más En lo social En la educación En mejorar En los sueldos A los policías Bueno Hay gente que quiere Que vuelvan Los fiscales de tránsito Como era antes Pero vamos a volver Pero con una visión Renovada Recargada No hace falta Privatizar PDVSA Ni privatizar Las FODG Hace falta Privatizar O devolver A sus dueños Las empresas Que fueron expropiadas Porque el estado Ha demostrado Que el empresario Privado Sabe más Y administrar Ese tipo de negocio Pero lo que sí está No está en duda Para que se Le aclare la duda Al amigo oyente PDVSA No se privatiza Esto Los accionistas Son los venezolanos Y deben recibir Anualmente Semestralmente Primeralmente Lo que le corresponde Cuando esa empresa Empiece a producir Bueno Muchísimas gracias Benjamín Por tu tiempo Por estar acá En Noticias Barquisimeto En Somos Televisión Y bueno Cuando estés nuevamente En Barquisimeto Por acá Te esperamos Físicamente Seguro Muchas gracias Un saludo A todos Están Ahora Y Saludos Saludos Al maracucho Larense José Israel Así es Muchísimas gracias Ahora entonces Benjamín Rauseo Candidato presidencial Para las próximas elecciones Del 28 de julio A través De su partido Conde Quien estuvo En esta entrevista Vía telefónica Con Noticias Barquisimeto Somos Televisión Y Somos 93.5 FM Quédense en sintonía Que ya regresamos Mucho más Música 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 Regresamos A Noticias Barquisimeto A través de Somos Televisión Y Somos En 93.5 FM En Nuestro inicio De programa Explicábamos Informábamos Analizábamos Y leíamos Los mensajes Que ustedes nos enviaban Con respecto Al caso De la joven Modelo Barquisimetana Que fue Agredida Y que ayer Entonces se conoció Tras la audiencia Lo que Sigue En este Caso De Marluis Hernández El acusado Recibió Arresto Domiciliar Hay información De última hora Con este caso Y es que El fiscal Nacional 64 Es decir El fiscal Designado El fiscal Designado Para el caso De agresión Contra la víctima Marluis Hernández Correcto La citó Ok Para que hoy Asista a la fiscalía De violencia Con Testigos Y el médico Que la atendió ese día Que la atendió En la clínica Cannaval Es que Yo lo mencionaba Tempranito Daniel Los testigos O sea Daniel Es como cuando Tuva La firma De tres personas En una comunidad Eso vale Como no va a valer Las amigas Estuvieron en la audiencia De ayer No lo sé O sea Digo las amigas Las personas Que estaban allí En la mesa Con ella Daniel El que ha estudiado Por ejemplo Los funcionarios Del cuerpo De investigaciones Científicas Penales Y criminalísticas Los funcionarios De la policía Nacional Bolivariana Cuando ellos Hacen un interrogatorio Daniel Eso es muy difícil Que tres personas Se pongan de acuerdo Para mentir Se pueden poner de acuerdo Para mentir Pero no lo logran Daniel Porque eso te hacen Preguntas por delante Por detrás Te lo preguntan De una manera Te lo preguntan De otra Y para que Todas las versiones Se conjuguen Es porque en verdad Eso realmente pasó Como pasó Así que está sencillo Cuánta gente Cuánta noche Cuántas personas No habían esa noche En Nativo Bar En el Hotel Girajara El que más sencillo Que el video Si bueno Está bien Pero tiene que ser Acompañado con testigos Con bromas Está bien Pero en el video Tú ves Y tú no puedes Quitar algo Que vistes En el video Ahora bien La pregunta es Me parece Que todo avance Que se dé Aún hay chance ¿Será? ¿Por qué no? Pero ¿Cómo hace? Daniel Hay apelaciones Hay no sé qué Bueno Voy a otra instancia Y tú vas escalando El caso Yo creo que El fiscal Laún Puede Actuar de manera Apegada A su criterio Puede ser que De madrugada Vio algo Que no vio Previo O sea Es normal Todos somos humanos Pero si debe Prevalecer El tema Del de la Conciencia ¿No? De hacer lo correcto Aunque todo el mundo Haga lo incorrecto El fiscal Nacional 64 El designado Para este caso De agresión Contra Marluis Hernández La citó Para hoy En la Fiscalía De Violencia Allí Va a estar Con Testigos Y el médico Que la atendió En la clínica Cannaval Bueno Vean lo que dicen aquí Yo creo que el fiscal Estaba viendo NB No Todo lo que pasa Es por NB Las cosas No son así Tampoco O sea Como ya el caso Repercutió A nivel nacional Gracias a que la víctima Fue a Caracas A denunciar Ahora si va a actuar El fiscal Que lleva el caso Cuando eso debió Hacerse Desde el mismo día Que ella denunció Escriben acá Al 0424 529 2888 Nosotros Seguiremos Informando Mira Siempre A mí Hubo una persona Muy especial Que en algún momento Me dijo Esta frase Y desde ese día Yo siempre Tomo lo mejor De cada quien Y desecho Me va a lanzar Una de Hugo Chávez Daniel Aquí Nah Guara Me va a lanzar Una de Hugo Chávez Yo ya no soy yo Daniel Yo soy El cúmulo De las experiencias Y soy el cúmulo De lo aprendido Que otras personas Han pasado Por mi vida Y han dejado Cosas positivas Y lo malo Bueno hay que tratar A veces lo malo También te acompaña Pero bueno Hay que tratar De desecharlo Pero Esta persona Muy especial Me dijo Esta frase De San Agustín Por ejemplo Y para mi Se ha convertido En un modo De vida Lo correcto Es correcto Aunque nadie Lo haga Y lo incorrecto Es incorrecto Inclusive Si todos Lo hacen Esto lo dijo San Agustín ¿Por qué lo digo? Porque hay personas Que dirán No Pero es que El sistema Está corrompido Yo también voy a hacer Yo también voy a corromper El sistema Porque todos lo hacen Lo incorrecto Es incorrecto Inclusive Si todos lo hacen Y lo correcto Es lo correcto Aunque nadie lo haga ¿Por qué no puede Un abogado ¿Por qué no puede Un sistema De justicia Actuar correctamente Siempre Daniel? Y cuesta Es difícil A uno le cuesta Hacer lo correcto A diario Nadie Uno no es perfecto Yo no soy perfecto Yo me equivoco Y yo me puedo equivocar Pero tengo que tener Conciencia Que puedo resarcir Mi equivocación Aún la justicia Venezolana Puede revertir Y resarcir Una equivocación O una decisión Que quizás No está ajustada A derecho Vamos a escuchar Las declaraciones Tenemos las declaraciones De el abogado Juan Carlos Torrialba Pedro se asombra Pedro Si aquí somos Manos rápidas Pedro Tenemos todo Vía satelital Aquí tenemos Todo Pedro Epi las pantallas ¿Quién es pantallero aquí? No, no Usted me dijo No, pero mire cómo Hemos estado Ah, bueno Por eso De caso en caso Y de entrevista en entrevista Sí, llegó Llegó vía Juan Carlos Torrialba El momento De salir Abogado Defensor De la joven Marluis Hernández Adelante 43 minutos Estamos en este momento Saliendo El edificio nacional Los tribunales Donde vamos a conversar Con la defensa De la víctima De el caso De violencia de género Que se presentó En una reconocida discoteca De Barquisimeto Vamos a conversar Con el abogado Hola, buenas noches ¿Cómo está? Buenas noches ¿Cómo está? Para que nos comente ¿Cuál fue la decisión Hoy en la audiencia? Que si hubo avances Bueno La audiencia El día de hoy Que era una audiencia Para formalizar la captura La audiencia Era De haber llevado La orden de captura Por los delitos De abuso sexual Sin penetración Y por el delito De violencia física Agravada El fiscal nacional Era quien había solicitado Esos delitos Sorprendentemente En la audiencia De acá El fiscal Nacional El número 64 No imputó El delito De abuso sexual Sin penetración Sino solamente Violencia física Agravada Por supuesto Al imputar Solamente ese delito De violencia física Las circunstancias Cambian Y la privativa De libertad Para el ciudad No desaparece Ahora ¿Qué es lo que pasa? Como dijo la ciudad La jueza La jueza Fue muy objetiva Dijo Me sorprende Que el ministerio público No haya Imputado El delito Cuando están Elementos Que arrojan Que si hubo Un abuso sexual Sin penetración Que es El haber tocado Partes íntimas De la dama Que tengo a mi izquierda Que fue afectada Por el delito Y que por eso Fue que se había Decretado La orden de captura A nivel nacional Y sorprendentemente El ministerio público De la fiscalía nacional No No imputó Ese delito En este acto Del día de hoy Por supuesto Eso cambia Las circunstancias El fiscal Incluso Con todo el respeto El doctor De la fiscalía nacional De la 64 Pidió Para el imputado Presentación Periódica Y la juez Dijo No 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 me parece Que sea lo correcto No es lo justo Porque Hay elementos Que arrojan allí Que si Pareciera Que se O se desprende Que posiblemente Si hubo Un abuso sexual Sin penetración En consecuencia La juez Le decretó Detención domiciliaria Que era lo más Que podía hacer ella Porque Uno como juez No puede Pasar por encima De la imputación fiscal Porque ese es un trabajo De la fiscalía El juez está obligado En ese acto Como tal Está obligado A mantener Lo que impute El ciudadano fiscal Ese es el resultado Del día de hoy Un ciudadano Que venía privado De libertad Por una orden de aprehensión Ahora se va En una detención Del desviario Nosotros por supuesto Continuaremos Con la Gestión pertinente Vamos a sumarnos A la investigación La ciudadana Que está a la izquierda Que es la víctima En cuestión La ciudadana Marluís Hernández Este Es objeto De un tocamiento Impropio En la audiencia Perdón El Centro nocturno En el centro nocturno El restaurante Este nativo Que queda en el Jilajara Ella el día de mañana Dios mediante Porque tenemos Conocimiento De que El honorable fiscal General de la república Esperanza Mariana Cara El doctor Tarek William Saab Va a procurar Conversar con él Sobre las situaciones Y que él De forma muy profesional Le explique El porqué Un fiscal nacional Repentidamente Aun cuando hizo mención A la audiencia Se aparta De El delito De abuso sexual Sin veneración Próximas acciones A seguir De momento Vamos a sumarnos A la apelación Tengo que reunirme Con mi representada Para determinar Si vamos a proceder A la apelación Correspondiente Ante la corte De apelaciones O si por el contrario Continuamos Con la investigación De rigor Ante la fiscalía De ministerio público Y evidenciar O afianzar Que ciertamente Hubo el delito De abuso sexual Sin penetración Que es lo que decanta Es el detonante O sea Si eso no hubiese sucedido Ella no hubiese No le hubiese llamado La atención Al sujeto Por la falta de respeto Y por supuesto Que cuando ella Le hace el llamado Atención Al personaje El ciudadano Reacciona En forma violenta Y ya no solamente Le había tocado Su seno Y sus partes íntimas Sin su consentimiento Sino que también Luego va y le lanza La copa Que le parte El labio En dos pedazos Ustedes pudieron obtener El video de seguridad Del restaurante El video de seguridad Está consignado En el interior Licenciado En el expediente Judicial Y en el expediente Fiscal Ahí está el video Y el video Creo que arroja Y evidencia En la circunstancia Donde hay el Tocamiento impropio Para agradar Imagínese usted Que un familiar De nosotros Que sea mujer Vaya Porque uno No está exenta Que vaya A cualquier sitio Nocturno A tomarse Una copa O a compartir Con personas Y que de repente Para entrar Un ciudadano De forma patriarcal Y le quiera tocar Sus partes íntimas Porque sí Bueno Vamos a ver Si conversamos Con la víctima Hola Marluís Buenas noches Bienvenida Noticias Alquisimeto Una vez más Bueno Para que nos comentes Tus primeras impresiones De los que vivieron Acá adentro Hoy en el Circuito Judicial Penal De Estado Bueno Que No se me hizo justicia Hoy Pero no voy a Decaer O sea No voy a A doblegar Ante manipulaciones Y corrupciones Que yo voy de frente A mi caso Porque yo quiero justicia Y voy hasta la última instancia Vamos a poner un poco En contexto a la gente Marluís ¿Puedes relatarnos Nuevamente Lo que pasó ese día En Nativo En el restaurante Del Hotel Jirajara? Bueno Yo salí con mis dos amigas Estábamos sentadas En la Llegamos Nos ubicamos en una mesa Nos ubicamos en una mesa Al lado de él Este sujeto Andaba acompañado Con una mujer Yo A nuestra mesa Se acerca un amigo Que le dicen Bruculú Él nos está saludando Y Él como que Este Julio El sujeto que me agredió Él se siente en confianza De llegarnos Porque ve que Bruculú Nos saluda ¿Tú no lo conocías? Tercera vez que lo veía Es un conocido De acá de la ciudad Pero no lo trato Ni nada Él se acerca Y le empieza a sacar Conversación Referente a los senos A mi amiga Elena Le dice Que Ay que tú te operaste Los senos Que esto Y ella Sí bueno Tuve un problema Saca conversación Sobre los senos Se voltea Y le dice A la otra amiga Ay pero tú no te quedas Atrás Tú Tú tienes lo tuyo Y ella Sí claro Después se voltea Y me dice Ay pero tú no tienes senos ¿Tú para cuándo? O sea haciendo referencia Que cuando me operaba Pues me descalifica allí Yo lo ignoro Y en eso Él viene Levanta la mano Y me dice Y me aprieta los senos Y me dice Ves que no tienes senos Ves Y me presiona dos veces Como claramente se observa En el video Yo quedo así Como en shock Impresionada Porque Primera vez que un sujeto Aquí en la ciudad Me toca O me agrede de esa manera Yo que tengo 27 años En la ciudad Que la amo Me encanta Y siempre O sea Socializo Y nunca me ha pasado eso Este hombre Que es oriundo De Guanares Al parecer Tiene un prontuario Tiene antecedentes allá De violencia De otros delitos Que también Voy a seguir exponiendo Porque Es alguien con problemas De conducta Que me afectó Y yo no voy a permitir Una injusticia De este índole Y después de ese momento Él tuvo la reacción violenta Cuando él Este Me toca los senos Que yo le digo Julio Hazme el favor Retírate de la mesa Y llamo a la chica Que andaba con él Y ella me ignora Y yo le digo Hazme el favor Retírate ¿Qué te pasa a ti? Me dice ¿Quién me va a correr? Que tú eres loca Empieza a discutir conmigo En eso Yo le bato El vaso Le bato El vaso Que tenía en la mano La bebida Él se molesta Me lanza una copa Con agua Y la copa Yo me levanto Le lanzo Le lanzo una lámpara Que estaba en la mesa Se la pego en la espalda Y él se voltea Fúrico Agarra una copa de vino Y me la explota en la cara A quemar ropa Con toda la intención Me explota Lo que Tengo aquí Que él me abre La herida que tiene La herida que tengo Me impacta la copa Yo quedo así Toda en shock O sea Quedé mareada Me llevan a la clínica Me cocen Allá llegan los funcionarios De ahí Me fui de una vez A hacer mi Mi denuncia Pública Pasaron días Y aquí no se me solucionaba nada Me tuve que dirigir a Caracas En Caracas me asesoraron Conseguí más apoyo Y agilizaron más el caso aquí Aunado a esto Me terminó de pronunciar a las redes Porque O sea Yo no veía movimiento Cuando me pronunció a las redes Logré que se hiciera Esperticia a mi caso A mi expediente Y conseguí la orden de aprehensión A dicho sujeto Al fin Ya después de un mes De la orden Que este hombre Se presentó Se entregó Hasta las instalaciones De la policía Todo sospechosamente Y no sé Qué acuerdo O qué Renunción había aquí Que Él Cuando mi defensa Hoy en la audiencia Mi fiscal nacional Dice que Él va a retirar El cargo De Violencia El cargo De abuso sexual Sin penetración Lo retiró Quedé así Sorprendida Y Pues nada Para de resumir Que no No fue lo que yo esperaba Pero seguiré Para hacer justicia Porque ni una más Cuando se presentó Esa situación En el restaurante Allá en el centro Nocturno Inactivo Específicamente En el hotel Gilajara Que hubo esa acción De violencia ¿Qué hicieron las personas Que andaban contigo? ¿Qué hicieron las personas Que andaban con él? ¿Se metió alguien? No Nadie se metió Mis amigas Como éramos mujeres Ellas sorprendidas Solo recogieron mis cosas Y me llevaron a la clínica Junto con este amigo Bruculu Pero nadie se metió Nadie lo detuvo Solo él simplemente salió Y ya Tu llamado nuevamente A las autoridades Ah por favor Me voy a dirigir Al fiscal general De la república Para que se haga Incapié en mi caso Para que se haga justicia Y le hagan experticia A todo A todo el expediente Y al video Y a todos los testigos Porque o sea No me van a hacer Una injusticia De esta manera Bueno Escucharon entonces A la víctima De este reconocido Caso de violencia De género Que se presentó En la ciudad De Barquisimeto Estado Lara Donde hoy Tuvieron la audiencia Acá En las instalaciones Del edificio nacional Nosotros nos encontramos En la plaza de la justicia Y pudimos escuchar A el abogado Juan Carlos Torrealba Quien nos hizo Un resumen Un recuento De todo lo ocurrido Durante la tarde De este jueves Acá en Barquisimeto Y luego Escuchamos la versión Otorgada por Marluís Hernández Quien es la víctima De este caso De violencia De género Quien reporta Para ustedes Desde la edificio nacional Daniel Oviedo En la cámara De Iván Gonzalo Para Somos Televisión Somos 93.5 FM Y Noticias Barquisimeto Nuestro compañero Daniel Oviedo Desde el lugar De los acontecimientos En pleno desarrollo Así estamos En Noticias Barquisimeto Y Somos Televisión Y Somos No 23.5 FM Seguiremos O muy de cerca Este Y otros casos Que también están A este nivel De justicia No lo puede decir Walter Martínez Porque está fuera del aire Lo decimos nosotros Por acá No formen No ingresen A las estadísticas Durante este fin de semana Vamos a cuidarnos Para que matriculemos Y el próximo lunes Nos podamos volver a ver Aquí a través de Noticias Barquisimeto Hoy arranca La segunda Expoferia agroturística En el complejo agroturístico O conocido también como La Manga Juan Canelón Desde hoy 24 Al domingo 26 de mayo Entrada totalmente Gratis En La Manga Juan Canelón Invitamos por cierto A todo el estado Lara A que se acerque Ahí va a haber Stand Va a haber áreas infantiles Gastronomía Emprendimientos Va a haber también Conciertos musicales A mi parecer La cartelera está Bastante buena Mañana Día de la música Llanera Así que Si quiere compartir En familia Vaya a La Manga Juan Canelón Durante este Fin de semana En nombre de todo El equipo De la corporación Somos Media Le decimos Que Dios los bendiga Nos vemos el próximo lunes